¡Suscríbete al canal! En la habitación de Laurita, ¿qué es lo que hace? Pues chicos, estaba en casa tranquilamente Y lo de siempre, me ha llegado a la cabeza Algo, una señal de que Laura Tenía problemas y entonces Pues lo que he hecho es teletransportarme Así que aquí estamos, me he teletransportado A su habitación directamente y otra vez Me ha pasado como la última vez, aquí no hay nadie Así que supongo que estarán ahí fuera O estarán a llegar Yo lo que tenía claro es que si me teletransportaba Iba a estar junto a ellas Bueno, parece que me ha fallado un poquito Pero bueno, yo creo que estarán a llegar Bueno chicos, pues Ya que estamos aquí os voy a comentar una cosilla Ya que estamos iniciando el vídeo Una cosa muy importante, sí, os tengo que decir Resulta que me han llegado mensajes vuestros Donde me habéis dicho que hay un canal Que me está copiando los vídeos Entonces me he puesto a investigarlo Y es verdad Hay alguien que me está copiando mis vídeos Y los está subiendo directamente Sin hacer nada Y encima se ha puesto mi mismo nombre ¿Sabéis cuál es el problema de eso? Aparte de todo lo que conlleva El que ya me copie El que me copie mi nombre El problema más gordo y más grande Es lo que me acabo de dar cuenta Que tiene un vídeo donde se pone a pedir dinero Empieza a decir que tiene una cuenta Y pide dinero para que le donéis dinero Chicos, tenéis que tener una cosa siempre muy clara H4, yo, yo, H4 Nunca, nunca Chicos, nunca os voy a pedir dinero Nunca Yo nunca os voy a pedir que me deis nada de dinero Que os quede claro Si hay algún H4 impostor Que os pide dinero Ese nunca voy a ser yo ¿Vale, chicos? Nunca haré un vídeo pidiendo dinero Por favor, tened eso claro Así que si hay otro H4 Una copia de mí Que está copiando mis vídeos Y por lo que sea os dice en los comentarios Que le deis dinero, que le donéis, lo que sea Chicos, no le hagáis caso Ese nunca soy yo Yo lo único que pido Siempre, ya lo sabéis Son likes y que os suscribáis Si queréis, si queréis os suscribís Y que deis like si os gusta el vídeo Ya está Eso es lo único que pido Nunca, nunca voy a pedir yo dinero Chicos, que os quede claro, por favor No caigáis en la trampa, por favor Que estos son impostores Que lo único que hacen es Beneficiarse de nosotros De los creatores de contenido Para ello ganarse un dinero Y copien mi canal Copien el canal de Rubius Copien el canal de Estilio Copien el canal de Laurita Sin ningún esfuerzo Suben nuestros vídeos Nuestro trabajo Que tanto nos cuesta Y encima se ponen a deciros Que le deis dinero Que os metáis en su página de Paypal O una cuenta que tienen Y que les dodeis dinero Que si le dodeis dinero Que va a hablar de vosotros En los comentarios Y que os va a dar Chicos, no os lo creáis Eso es falso, ¿vale chicos? Bueno chicos Pues dejando eso muy clarito Ahora ya pasamos A lo que íbamos Chicos, hemos venido aquí Para ayudar a Laurita Algo ha pasado Y yo no lo sé Entonces por eso Me he teletransportado Aquí en su cuarto Así que lo que ahora Me gustaría a mí Es que Laurita apareciera aquí Vamos a ver si se aparece Vamos a ver Las chicas deberían de estar A aparecer Además que la estoy sintiendo Es como que Están a punto de aparecer Yo no voy a ni irla a buscarla Porque ya como tengo El poder muy entrenado Sé que tienen que estar Al llegar Seguro Seguro Ya mismo abrirán la puerta Nada más que quedarnos a ver Yo creo que deberían de aparecer Ya Prácticamente Prácticamente ¿Qué quieres saber por internet de la Lodway? ¡Chicas! ¡Aplausos! ¡Ya ha llegado! ¡Quieta! 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 ¡Pues que lo iba a enseñar a Laurita a uno! ¡Oye, mira cómo nos ha pillado! ¡Unos vestidos que nos íbamos a comprar por internet! ¡Mira cómo nos han pillado en pijama! ¡Mirad! ¡Están en pijama, chicos! Estoy no espliado Al final ¡Me habéis contagiado todo! ¡Claro! ¿Ves? Tenía yo una gripe muy mala Y al final Pues claro Todos contagiados Bueno, chicas Pues quería deciros Que he aparecido aquí Porque En mi cabeza Ya sabéis Como tengo algo con vosotras Parece que estabais en problemas ¿Os ha ocurrido algo? Decidme Contadme, por favor ¡Ay, sí! H4 No sabe lo que nos pasó ayer Fuimos las dos Con Paula Mi amiga Ya la conoces Sí Al Parque Aventura Amazonia De Marbella Sí Y ahí Mientras estábamos entrenando Para enfrentarnos al Ghostface De repente ¡Apareció Ghostface! ¡No! ¿Sabéis qué parque es? El que nos recomendaste Para hacer entrenamientos Contra Ghostface Por si algún día Tú no estabas Pues para entrenarnos Claro Ese parque es buenísimo Para coger mucho entrenamiento Para coger mucha fuerza Para ser mejores Contra él Para poder escapar Cuando venga Si esperamos todo Yo creo que he salido Todas las últimas Muy bien chicas Yo la última no Yo la última no Todas menos las últimas Bueno está bien Todas menos las últimas Eso está bastante bien Laura Pero 4 Mientras ahí estaba Superando la última prueba Apareció Ghostface Estaba yo haciendo La última de tirolina La más importante Una prueba súper difícil Que era cogerse De una liana Y de repente Miro para atrás Y no contenta con eso Que la liana Daba súper miedo Veo al Ghostface Con el arnet puesto Haciendo la prueba Y luego chico Otro apareció Mientras estábamos ya terminando Un circuito De entrenamiento Para niños Apareció y empezó a tirar Las cosas A mí me dio aquí Aquí en el pie Esto me hizo un daño Me dio aquí Me dio por detrás Se empezó a tirar como piñas Como un loco Dios Bueno chicas Pero bueno Entonces se empezó a tirar Piñas y piedras Pero bueno ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué le ha ocurrido? Salimos corriendo chico Nosotros lo que no queremos Es que ese hombre Siga molestándonos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos sacudir? Es que no sé Vamos a ver Lo que teníamos que hacer Hay un gorrito de Navidad Alan Colócame el ando Sí Ese es el gorrito Que llevamos a la niebla ¿Os acordáis? Te lo llevaste tú la otra Sí Es verdad Qué bueno el aspecto Te quedas bien Sí Sí El gorrito de Navidad Me queda mejor Que con el pelo normal Ya tenemos esta gorra De yo soy la roja Sí Se lo venga chicas Captura 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 A ver Vamos a hacer una cosa Que se me ha ocurrido ahora mismo Chicas En captura Vamos a poner Diferentes caras Y movimientos Y después seleccionamos La más graciosa En Instagram ¿Vale? ¿Pero qué tipo de cara? Pues hacemos Muchas poses Hacemos una Venga Dos Tres Cuatro Cinco Y si cogen Venga Cinco Hacemos cinco Y la mejor Y la más graciosa Son dos Lo voy a seguir Directamente en Instagram Así que ya veis chicos Vamos a hacer cinco poses Las cogeis con Godai Y a etiquetarnos En Instagram Y ya elegiremos La más graciosa Y la más guapa Y la más bonita Eso Venga Venga la de tres Una Van son cinco Una Dos Y tres Venga otra Una Dos Y tres Venga otra Una Dos Y tres Pero Que he comido la boca Venga La otra Una Dos Y tres Chicos No haces nada Es que yo solamente puedo mover las manos Venga Una Dos Y tres Ya está Llevan cinco Llevan cinco Chicos Pues nada Última Última Una Dos Y tres Bueno chicos Pues estamos esperando Que nos etiquetéis Ya elegiremos Y a los que le hicimos Los vamos a seguir Ese será el premio Venga chicos Bueno pues nada Dicho esto H cuatro Estamos buscando No sé ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos acudir? Algo de ayuda ¿Para qué hacemos con el gofe? Para que no nos moleste más Se nos están acabando las ideas ¿Qué hacer? Encima yo estoy mala Con fiebre Tócame la hora Uuuh Tardiendo Está muy mal Pues oye Podemos hacer Chicas Ya sabéis Yo puedo venir a ayudaros Siempre que pueda ¿No? Pero cuando ya se nos acaban Las ideas y todo eso ¿Sabéis que podemos llamar A nuestro amigo ¿Sabéis que a mí? ¿H7? No H7 no A nuestro amigo El mío y el vuestro Estuvo con nosotros En Sierra Nevada ¿Quién puede ser? Que le gustaba hacer Muchos silbidos Así ¡Ah! Silbidito Claro Podemos llamar a Silbidito Silbidito siempre tiene Buenas ideas Siempre se me olvida Silbidito ¿Cómo no he podido olvidar de él? Silbidito es de los mejores amigos que tenemos Siempre Es muy importante Cuando me quede sobre algún problema Chicos Y vosotros también Tenéis que hacer el silbido de Silbidito Y si os aparece Quiere decir que os va a ayudar En lo que sea Pero si tú no sabes ni cuál es el silbidito de Silbidito ¿Cómo que no? El otro día lo dijiste Y se me acuerdo un poco Mira lo voy a intentar hacer yo solo A ver si me sale A ver si me sale ¿Vale? Pues escuchadme Sería así ¿No era así? Por ejemplo Sí, sí, era ese Un poco así, ¿no? No sé Así Esa, esa, sí Laura Véanlo Ese sí Pues qué hacemos ¿Lo llamamos ya directamente o cómo hacemos? Sí, sí, sí Pero vamos fuera Aquí hace mucho calor Venga, vamos Vamos a llamarlo Venga, vamos Venga, chicas Vamos a llamar a Silbidito Laura, ¿quién ha hecho un silbido de mi árbol de Navidad? A ver Vamos a grabar Vamos a grabar el árbol A ver, Laura Qué bonito el árbol Lo he decorado yo Increíble, chicos A ver Mira qué bonito Cuántas olas Vamos a grabar de cerca Es más grande que el tuyo H4 A ver, Sara Es muy bueno Lo quiero grabar de cerca Los detalles Es súper bonito Con las luces Las campanas Es muy guay ¿Veis? Yo le he puesto un montón de cosas Mira qué cositas tiene Con luces Las luces son muy bonitas, ¿eh, Laura? Sí Creo que lo he recargado demasiado Pero bueno Es que me gusta todo Muy recargado Está muy guay ¿Quieres un poquito de turrón? No, gracias No, gracias No, de verdad Sara, ya ves La estrella arriba Es como multicolor Es muy bonita Parece de caramelo Sí, ¿verdad? Es que me gusta mucho Montar los árboles de Navidad Me encanta, hay campanas Chicos Y mira qué bola más guay Chicos Sí A vosotros ¿Qué os gusta montar el árbol Con vuestra familia? A vosotros solos Yo lo monto siempre solita Porque soy de la que me encargo del árbol Porque me encanta montar los árboles Y a vosotros Decidle en comentarios Chicos ¿Os gusta montar el árbol? No le gusta montarlo sola por nada Sino porque le encanta Ponerlo todo a su manera Está bien También Pues te ha quedado muy bien ¿Eh Laura? Está muy bien montado Gracias A ver Ponerlo las dos Para hacer una captura Es que está muy bonito Me encanta ese árbol A ver Que salga el árbol así Un poquito así por encima Venga ahora Pone caras Pone caras Remember what you used to say